Los derechos humanos son transversales a tantos escenarios y a tanta esencia de la vida de los ciudadanos. Entonces, allí en este escenario nos ocupamos y nos preocupamos, por ejemplo, por los derechos de la comunidad LGBT y nos preocupamos por los derechos de la población privada y la libertad, por los derechos de los migrantes. Los líderes sociales, por ejemplo, que se sienten amenazados a lo largo y ancho del país en esta coyuntura, acuden y pueden acudir a nosotros. Nosotros tenemos un equipo de protección que tramita y le hace seguimiento a esos llamados y ese clamor de protección y de seguridad. Cualquier ciudadano que, en principio, vea amenazados o violados sus derechos humanos puede acudir a la delegada de derechos humanos para que podamos intervenir en sus casos. Contáctenos a nuestra Línea Telefónica Nacional 018940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co